Tú, me vienes y te vas, así como si nada, que te brinde la luna, ha sido tu aventura. Tú, me dejas a mitad, como una noche más, colgado en tu cintura, dejándome la duda. Cuando tú me besas pierdo la cabeza, tú sabes cómo a mí me estresa, estamos en un subiva, y siendo así la cosa a mí no me interesa, porque viene, así de pronto y desaparece. Entras y sales cuando tú quieres, cuando tú quieres, porque viene, así de pronto y desaparece, como luz que se apaga y se enciende, se apaga y se enciende. Oh, 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 oh Tú, me quitas y me das, te quieres quedar, te vices y te desnudas, quieres jugar a oscuras Cuando tú me besas pierdo la cabeza, no sabes cómo a mí me estresa, estamos en un subivar Y siendo así la cosa a mí no me interesa, porque viene, así de pronto y desaparece Esta final es cuando tú quieres, cuando tú quieres, porque viene, así de pronto y desaparece Como luz que se apaga y se enciende, se apaga y se enciende Como luz que se apaga y se enciende Como luz que se apaga y se enciende Como luz que se apaga y se enciende Se apaga y se enciende Porque viene, así de pronto y desaparece Entra y sale cuando tú quieres, cuando tú quieres Porque viene, así de pronto y desaparece Como luz que se apaga y se enciende Se apaga y se enciende Como luz que se apaga y se enciende Se apaga y se enciende Como luz que se apaga y se enciende Se apaga y se enciende Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Soy muy fuerte, baby Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mijo My world becomes so dull and empty My days are so cold and lonely And each night, oh, I'm living The purest appear